Lucas 22, 33-34 Quédense aquí y velen. En las laderas del Monte de los Olivos, destacan ocho viejos y nudosos olivos, que en arameo significa prensa de aceite, y conocido mundialmente como el sitio donde nuestro Salvador vivió su agonía. En el Aposento Alto, sobre la tumba de David, localizada en el Monte Sion, está el Cenáculo donde se cree que Jesús comió la Pascua antes de padecer. Después de la última cena, donde se celebró la primera Eucaristía y fueron ordenados los primeros sacerdotes, el Nazareno llegó al Huerto de los Olivos. Acompañado por sus discípulos, entraron y se encaminaron hacia el noroeste. El Señor experimentó una inmensa soledad cuando sus apóstoles se quedaron dormidos. Se sintió triste, con mucho miedo, y tentado para encontrar una manera de evitar su sacrificio. Sintió la lejanía de Dios al cargar con nuestros pecados. Pero desde el fondo de su ser, superó la debilidad de la carne, y se puso en manos de su padre. Judas no estaba contento. Quería que su maestro encabezara un nuevo régimen, y por treinta monedas de plata, lo entregó a los guardias del templo. Con el salario de un esclavo en sus manos, lo traicionó y le dio un beso en la mejilla. La señal pactada para el arresto. Todo esto aconteció en lo que hoy se conoce como la Gruta de la Traición, ubicada a la izquierda del camino que unía a la ciudad con el Monte de los Olivos. Este huerto está celosamente resguardado por los franciscanos, en el jardín central de la Basílica de la Agonía. Erigida en 1924 por el arquitecto Antonio Barluzzi, sobre los restos de otras iglesias, con donaciones de todo el mundo. Por ello también se le llama Iglesia de todas las naciones. En la fachada destaca un frontispicio, obra de Baghelli, que describe al Mesías como el lazo de unión entre el hombre y su Creador. Su techo está conformado por doce domos, decorados por bellos mosaicos. La roca de la agonía, donde Jesús oró con tanto dolor, está rodeada por una corona de espinas de hierro forjado. Sobre el altar, en un cuadro, se puede apreciar a un ángel que consuela a nuestro Redentor. La oscuridad de este templo y las pinturas que representan la agonía, el reproche a Pedro y la traición, nos invitan a la reflexión. Lucas 22, 45-46 Y viene por tercera vez y les dice, Ahora ya pueden dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Miren, el que me va a entregar está cerca.